¿Por qué alquilarle a algún inquilino a largo plazo cuando puedes alquilarlo a corto plazo y ganar cuatro veces más? Airbnb comenzó como una opción espectacular para todos los viajeros. Barato, muchas veces céntrico y en casas preciosas. Dije barato, pero últimamente se ha visto ciudades megaturísticas como Barcelona, Ámsterdam, Londres, París, Berlín, Múnich y ahora Nueva York. Le han puesto freno a la plataforma tan querida por los usuarios y anfitriones. Y en mi último video se armó un debate bastante lindo y interesante entre la gente que veía el inmueble como una inversión y el otro lado, los que ven la vivienda como un derecho básico humano. Ah, y por la pregunta en el video anterior, el palo es para todas las plataformas de alquiler a corto plazo, no solamente para Airbnb. Ya era hora que paren a Airbnb. Está subiendo los precios en todos lados y no podemos pagar el costo que piden los dueños. Regular está mal, genera pobreza, Estado comunista, viva el libre mercado. Es el gran lobby de los hoteles que están perdiendo dinero. Por esto pasó. He recibido muchísimos comentarios en el último video sobre Airbnb. De los dos lados hubo mucho comentario que dicho sea de paso es cierto sobre el tema del lobby, la presión de los hoteles, de conglomerado de hoteles para que esta ley pase. Y sí, y también acuérdense que esto no lo vi en los comentarios, que el hotel, la cadena de hoteles aquí, da mucho trabajo a la ciudad de Nueva York. Muchísimo trabajo, directa e indirectamente. Además de los impuestos que paga la ciudad. Y es por eso que yo creo que también, pues, las ciudades en general quieren proteger a los hoteles. Más que a una plataforma, ¿no? Y el tema de precios de hoteles siempre va a depender de la demanda. Si está caro es porque hay mucha demanda. Si está más barato es porque hay poca demanda. No creo que los precios se disparen tanto porque también, acuérdense que la industria hotelera está que se recupera de la pandemia. Entonces tienen que manejar sus precios de acuerdo a las temporadas, como siempre ha sido así. Los precios no han cambiado tanto desde 2018-2019 a este año. Así que vamos a ver si esto de Airbnb afecta o quizás no. Vamos a ver cómo viene el mundo y las principales ciudades en su relación con estas plataformas de alquiler a corto plazo. Ahora, Amsterdam solo te deja 30 noches al año alquilar tu propiedad entera. París, un poco más generoso, 120 noches al año y debes registrar tu propiedad con la ciudad. Mallorca y Barcelona tienen restricciones bastante duras también con la plataforma. De hecho, Barcelona fue la primera en Europa, me parece, que puso restricciones. Y Berlín y Alemania, Berlín, Munich, Stuttgart, ciudades bastante turísticas, son muy estrictas con respecto al tema de alquiler a corto plazo. Portugal ya nos dan licencias para Airbnb. Luego de este incremento innecesario en todo lo que es bienes raíces y mobiliaria, la gente local está que se queda sin lugares. Y para cerrar la lista, Italia. Italia, Roma, Milán. Florencia fue lo más loco porque detectaron que había más de 5.000 propiedades en solamente 20 dueños. Imagínense la aglomeración de propiedades en tan pocas personas. Ellos podían o subir o bajar el precio de las cosas. Y algo común en todo esto es que no te dejan alquilar el departamento entero, prácticamente. Habitaciones, sí. Y ejemplos como estos hay muchísimos en el mundo y en Estados Unidos, que otras ciudades, otros estados quieren pasar normas como la que pasó en Nueva York para poder frenar un poco el tema de Airbnb. Y más adelante te lo voy a explicar por qué. En el video anterior leí muchos comentarios, y no solamente en YouTube, en Instagram y en TikTok también, de mexicanos, colombianos, que son destinos muy populares para nómadas digitales en el mundo, con un poder adquisitivo mucho mayor al local, que están elevando los precios de la vivienda. Porque, claro, al propietario le conviene alquilar a un extranjero, que puede pagarte mucho más, y te deja con poca opción a la persona local, al barrio, a la comunidad. Se han quedado sin inventario de viviendas. Entonces, hay mucha gente que básicamente está viendo que la ciudad se encarece y no se puede hacer mucho al respecto. No se puede competir con extranjeros muchas veces. Quiero añadir algo antes que me olvide. Y quédense ahí que vamos a hablar de muchas cosas más. Y creo que ya pueden suscribirse, ¿no? Si no lo están, y darle me gusta también. Y si vienen a Nueva York, a pesar de todo esto, vendo itinerarios, guías, para que puedan ahorrar. En caso que gasten mucho en el hotel, pueden ahorrar con mis guías. Están en la descripción. En lo personal, Airbnb se puso demasiado caro para mí. Todos sus impuestos, comisiones, y ya no se había vuelto una opción viable a veces para ir a ciertos destinos. Estaba bastante caro a lo que eran años anteriores. A ustedes también les pasó esto, que cuando buscaban el precio decías bien, y cuando sumaban las noches, malas comisiones, decían mal. No sé si este soy yo nada más que lo vi o ustedes también lo vieron, pero qué onda con el servicio de limpieza, el cleaning fee, que te costaba casi como una noche en el lugar. Y lo peor no es que te pedían que dejes el lugar impecable, y encima de eso te cobraban el servicio de limpieza. Muchas veces era el punto decisivo para mí, para no alquilar Airbnb, y quizás elegir un hotel por ahí que estaba más barato. En muchas ocasiones. A ver, como les he contado, a mí la idea de Airbnb me sigue pareciendo espectacular. Poder alquilar lugares como había en Airbnb antes era imposible, y a un precio accesible para muchas personas. Y que el dueño de la propiedad se gane un dinero extra, ya sea estando en el lugar, o también muchos lo hacían cuando se iban de vacaciones, y lo dejaban en Airbnb por dos semanas, tres semanas, un mes. Así balanceaban un poco sus gastos. Y ahí todos ganaban. La idea, ¡bien! Además, registrarse en la plataforma era sumamente fácil. Tomabas unas cuatro o cinco fotos de tu propiedad, o tu habitación, las subías, y listo. Así que mucha gente comenzó a listar sus propiedades, o habitaciones, en la plataforma. Tenía mucho sentido para inversionistas, personas que querían ganar dinero extra, con su propiedad, y oportunistas. Era el momento que todos estábamos esperando. Bueno, no tanto, pero mucha gente. Entonces, cada vez que surge, o sale a la luz, una plataforma, o una oportunidad, de hacer dinero rápido, y con una barrera de entrada relativamente baja, ¿qué sucede? Todo el mundo quiere estar. Todo el mundo quiere un pedazo de ese pastel. Y así es como nació Airbnb Arbitrage. Un concepto muy nuevo, que tomó por asalto todas las ciudades del mundo. A ver, ¿y qué es esto del Arbitrage? Es cuando el propietario, o un inversor, alquilaba una propiedad, por dos o tres años, y la alistaba en Airbnb. Porque el flujo de dinero, era muy rápido, y mucho mayor, que alquilarlo a largo plazo. Y además, era súper escalable. Lo podías hacer tú mismo, o podías contratar a un manager, para que te maneje todas las propiedades. Entonces, esta idea se propagó rápidamente, y comenzaron a sacar propiedades del mercado, a largo plazo, para ponerlas en el mercado vacacional, del turisteo, del cortito plazo, de dame la plata, y vete. El concepto de Airbnb, se expandió como virus por todos lados. Y había una situación clave aquí también, es que no necesitaba ser propietario. Podías alquilar, arreglar con el dueño, y decirle, a ti te doy un porcentaje de la ganancia, y yo me cojo el resto. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, yo me encargo de todo. Y siendo realistas, una plataforma, un concepto así, mucho no iba a durar. Porque siempre hay gente que quiere llevar el límite de la idea, y explotarla, para ver hasta dónde puede llegar. Y literalmente, explotó. Y finalmente explotó. Y a esta explosión, la llamaron el Airbnb Bust. ¿Qué es eso? A ver, muchas personas comenzaron a comprar propiedades, atraídas por el flujo de dinero, que prometía el tema de Airbnb, y los alquileres a corto plazo. Estos alquileres tenían ciertos pormenores detalles, de mantenimiento, pero la rentabilidad era muy alta, a comparación de alquilárselo a alguien a largo plazo. Así que sacaron muchas propiedades del mercado a largo plazo, y comenzaron a introducirlas al mercado vacacional, del turisteo. Esta idea de comprar propiedades para Airbnb, o plataformas de alquiler corto, se masificó en el 2020, con la pandemia. Cuando el trabajo remoto se aceleró como incendio forestal, y los inversores dijeron, ¿sabes qué? Hay una oportunidad gigante, vamos a comprar, comprar, comprar. Y la gente comenzó a endeudarse, o alquilar propiedades por dos, tres años, para ponerlas en el mercado. Y 2020, 2021, fue uno de los mejores años, para Airbnb y estas plataformas. Generaron muchísimo ingreso, y rentabilidad para la plataforma, y para sus anfitriones. Y pasó lo que muchos expertos, estaban anunciando, anunciando que iba a pasar, si se seguía creciendo, y listando propiedades en Airbnb, a este ritmo. Se sobresaturó de propiedades, tanto Airbnb, Booking.com, y Verbo. Cuando eso pasa, pues debe bajar tus precios, para poder competir. Y probablemente tu competencia, también va a tener que bajar sus precios, para competir contra ti, y estar adelante en el juego. Y posiblemente, todos comiencen a bajar sus precios, para poder seguir generando, ese papel que generaba normalmente, mensualmente. Y cuando pasa esto, pues es una maratón, hacia abajo, hacia el piso, hacia fondo del abismo, de precios. Y ahí hay un problema. Y estas personas, que sacaron préstamos, se endeudaron, para poder invertir, en estas propiedades, no llegan a fin de mes, porque sus precios son muy bajos, y no están generando, lo que generaban, o lo que esperaban generar, y no pueden pagar la hipoteca, el mantenimiento, ciertas cosas, que requiere, tener un Airbnb. O estos empresarios, que invirtieron, en dos, tres, cuatro, cinco propiedades, en alquilarlas, por dos a tres años, no pueden pagar, el alquiler mensualmente, porque no están generando, lo que pensaban, o lo que estaban generando, años anteriores, con Airbnb. Y si no pueden vender, esas propiedades, que no pueden pagar, ustedes saben, que los bancos, aparentemente, al principio, son amigos nuestros, luego no tanto. Las casas, entran en algo, que se llama foreclosure, aquí en Estados Unidos, y lo más probable, es que te la terminen quitando. Como les comentaba, en el video anterior, propiedades en Airbnb, van a bajar, calculan 70%, y esperan, que ese 70%, vuelva al mercado, de largo plazo. Son como 15 mil, entre casas, y apartamentos, todos enteros, donde hay la esperanza, de que poco balancee, este tema, del incremento, exagerado, el precio de la vivienda, aquí en Nueva York. ¿Cuál es la solución, que ustedes ven, a todo esto? Hay una regulación fuerte, como la hay en Europa, y Nueva York, o que pase, lo que pasó, en muchas ciudades, de Estados Unidos, que el mercado, se autorregule, que hay un crash, y que todo, quizá vuelva, a la normalidad. Háblame experto. Y no me quiero olvidar, de agradecer, a todos mis amigos, macroeconomistas, microeconomistas, economistas del futuro, visionarios, empíricos, expertos en bienes raíces, en Airbnb, en plataformas de alquiler corto, que han opinado, en el video anterior, dando su, algunos, opinión agresiva, otros bastante calma, y otros tantos, interesante. Está huyendo, para saber, qué es lo que va a pasar aquí, con estadísticas, y un poco, cogiendo a Europa, como ejemplo. Y al parecer, después de que París, pasó esta ley, bastante estricta, en Airbnb, Amsterdam, Alemania, y otras ciudades, de Europa, que son completamente, diferentes de Nueva York, pero, son mega turísticas también. Y parece, que no ha afectado mucho, el tema del turismo. Es más, aumentó, y como muchos de ustedes, les gusta decir, el mercado parece que se autorreguló. Comenzaron a salir hoteles, un poco más lejos de la ciudad, a precios más accesibles, y acomodando a todo el mundo, para que puedan visitar la ciudad. Esto va a pasar aquí, puede ser, puede ser, para que Manhattan, no esté tan atorado, tan vertiginoso, tan apurado, quizás, comienzan a ofertar tierras, de afuera de la ciudad, para que puedan construir hoteles, complejos, yo que sé. Transporte, hay, que eso es lo principal. ¿Se puede mover de un lugar a otro? Sí. Ha sido interesante, grabar estos videos. Ha sido interesante, leer sus comentarios, y con lo que está pasando en todos lados. No solamente aquí, en todos lados. Gracias a todos por ver, comentar, darle me gusta, y opinar, como siempre. Gracias querubines, a todos los que ven, nos vemos pronto.